¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo va? ¿Qué dice la vida? ¿Todo bien? ¿Todo sabrosito? ¡Excelente! El día de hoy vamos a estrenar nuestra primera invitada en todo el fucking tiempo que tiene este canal y la vamos a presentar con un acto de magia. No sé, es la primera vez que hago esto también. ¡Ahí va! Con ustedes, Yasmin, que está despeinada. Ella nos va a hablar sobre un tema muy importante... ¡Ya! No sé, no te preocupes. Ella nos va a hablar sobre un tema que muchas veces ustedes han estado consultándome en el canal, que es ¿Cómo conquistar a una chica inteligente por WhatsApp? Y yo supongo que si vas a conquistar a una chica inteligente, se supone que no vas a empezar hablando como Brian, tampoco, ¿no? Como una chiquita, ¿cómo estás? No hay forma. Tenemos que ser elegantes al momento de hablar con una chica que se supone que es inteligente, ¿no? O sea, disimulemos nuestra incultura un poquito, ¿no? Exacto. Obviamente, para empezar, las personas que tienen mala ortografía, pésima, ya tachadas por completo. Creo yo, de que una vez que pasamos esta valla de ortografía, como lo había dicho, podemos empezar con el tema de que si tenemos cosas en común, ya sea la música, ya sea, ¿qué te digo? Algún hobby, si es que haces deporte y también haces deporte, o ya empieza el tema de la química o algo así, si es que el chico está interesado, obviamente nunca vas a gustarte tan poco, también es muy claro, los chicos que agarran y te dicen, ah, eso a mí me gusta, ah, y a ti te gusta comer este, no sé, pie de limón, a mí también me encanta y soy fanático y hincha y se pone acá, no, entonces no hay forma de que sean tan exagerados. Puede que tengan cosas en común, pero no ser tan evidentes. Claro, o sea, no podemos simular un contacto, una similitud tan grande porque ya se hace sospechoso y de repente puede que sí tengas una similitud tan grande, pero ya de por sí parece sospechoso, pues, ¿no? También entra a tallar el tema de que qué hace, porque a las chicas, como es el tema, las chicas inteligentes nunca nos van a gustar un vago que no está haciendo nada, que no trabaja, que no estudia, siempre estamos como que buscando a alguien que nos enseñe algo o a alguien productivo, que sea productivo, que sea útil. Pero, ¿qué tipo de chico sí es el que jala? ¿Cómo debe ser ese chico que atrae a una chica inteligente? ¿Y qué debe decirle por WhatsApp? A ver, para empezar, obviamente que cuando nosotros nos abordan por WhatsApp, ya, nosotras, las mujeres, somos, ya sea de cualquier tipo, somos stalkeadoras, pero así, al máximo. Somos, nos convertimos en, claro, nos convertimos en investigadoras FBI y todo. Y una vez que el chico ya interactuó con la chica y pasa un primer filtro, o sea, normalmente a la primera conversación, ¿ya lo metieron a la zona del amigo o ya saben que es su interés? ¿O eso se ve después todavía? Eso se llama la zona de prueba. Ah, no, no, no sabía eso, no sabía eso, es una zona de prueba. Sí. Esa zona es nueva, esa zona no la conozco porque simplemente me meten la del amigo. La pienso. Sí, ya. Ya, entonces, esta es la zona de prueba, para ver, ok, bueno, ya sabes. Ah, no, no sabía, en serio, es una cosa completamente nueva para mí. Sí, muchas, bueno, las chicas somos muy, no un poco, somos muy detallistas, somos muy instintivas, somos muy perspicaces para muchas cosas, entonces, siempre estamos pendientes de algo nuevo pueda pasar porque sabemos de que estamos tratando con un completo desconocido. Claro, no puede ser un acosador, un vetador, un secuestrado, un traficante de órganos, ¿no? Exacto, y nosotras, las inteligentes, estamos pensando siempre en todo. Bueno, como hablábamos del periodo de prueba, y entreta ya el destaqueo, como te digo, de todos lados. Esa es una parte que tiene mucho peso en el periodo de prueba, ¿no? Exacto, ahí es donde vemos si es que este chico está con novia, si es que está gileándome y tiene novia y tiene pareja, o si es que está gileándome a mí, está gileando a otra persona. Pero eso no puedes saberlo, o sea, si te gilea a ti, ¿cómo sabes que está gileando a otra? Claro que se puede saber. Incluso nosotras mujeres somos capaces de buscar en todas las fotos, todos los comentarios, las fechas, y yo te digo, pues, a mí, porque yo lo he hecho. Pero eso es cuando ya está en la zona de prueba, pero tú las pones... O sea, ponerla en la zona de prueba significa que algo de él te atrae. Te atrae, exacto. Ah, bien. Si no, no desterqueas hasta el último comentario. Si no has pasado la primera prueba... Y hasta bien quién le ha puesto a corazoncito en sus comentarios, en sus fotos. Exacto. Una vez que ha pasado todo este tema del periodo de prueba, o estás, este, interactuando con esa persona ya no un día, sino dos, sino tres. ¡Asúmele! Quizás no todos los días. Quizás no todos los días, pero dejando tres días, dejando dos días. Entonces, en resumen, el hombre que va a hablar con una chica por WhatsApp tiene que mostrarle que es una persona sana. Aparte de buena, inteligente, es una persona sana y tranquila. Con buenas intenciones, diría yo. Entonces, ¿cómo os aparentamos ser buenas intenciones? Siendo de repente un poquito inocentes. Mostrar cierta inocencia en conversaciones por WhatsApp atrae a una chica inteligente. Porque las chicas que no son inteligentes... Bueno, no es que tu amiga no seas inteligente. No, amiga. Claro, tú eres muy hábil. Pero me refiero a que hay chicas a las que les gusta que los chicos sean más directos. Por ejemplo, hay chicas que les gusta que el chico le diga Oye, no quiero nada serio contigo, sino que quiero acostarme contigo. Y la chica dice, oye, ya, qué bueno que eres sincero. O sea, hay chicas que consideran que eso es lo correcto, ¿no? Hay chicas, yo las llamo de mente muy abierta. Pero yo creo que ese es otro tema también muy grande. Porque, por ejemplo, un hombre va a saber detectar una chica sencilla de su casa, buena. Nada más entrando a su perfil de Facebook, si es que tiene fotos casi calata. Obviamente que es una chica que puede ser, ¿no? De una mente libre, liberal. Entonces te puede afectar. Pero también hay que tener cuidado con las plazas quemadas. Creo que sería bueno. Esa que tú crees que es una mente liberal, pero tiene igual que chortilla, ¿no? El arroz quemado. Lo digo porque me he contado, te he contado. El arroz que te ha pasado. No, no me ha pasado. Por ahí uno escucha, ¿no? Ya ha pasado. Bueno, ya. Sigamos. Entonces, ese es el tema, ¿no? De que si vas a abordar a una chica, para empezar tienes que saber qué tipo de chica es. Y tienes que tener en claro qué es lo que tú quieres con estas chicas. Con esta chica inteligente que es la que uno está tratando de conquistar. Exacto. Ahora, también, no forzar el tema de, ¿qué le puedo decir? De aparentar ser muy sano, como decía Matsu. Que eso es bueno. Yo creo que eso de no, o sea, aparentar ser sano va a hacer que la chica baje bastante la guardia. Y tenga más predisposición a conocerte sin miedo a que la vas a lastimar. Porque eres sano. No. Ahí te discrepo un poco. Nosotros somos tan minuciosas, analíticas, que al momento de que nosotras empezamos a tratar con alguien, uno puede ser que nos demos cuenta y otro de que si no nos damos cuenta y después la persona saca su verdadero yo, saca sus verdaderas intenciones, nos vamos a alejar por completo porque sabemos que no es sincero. Nos encanta la honestidad y la sinceridad. Esos son puntos, ya sea para un coqueteo, ya sea para una salida, para un gileo, para una amistad. Puntos esenciales para todo. Y yo creo que ser sincero y honesto con alguien es lo mejor, ¿no? Ya sea de que quieras algo muy comprometedor con esa persona o que quieras algo nada más pasajero o que quieras lo que tú quieras. Pero, tienes que ser sincero, como dice Mapsu, ¿no? Obviamente puedes hablar y decirle a una chica, ¿sabes qué? Sí, me gustaría salir contigo, ser directo. A lo que vas, me gustaría conocerte y quiero decirlo. No, nunca tanto. No, pero es que hay chicos que son así directos y les resulta. Pero bueno, en el caso de una chica inteligente... Entonces, en resumen, podríamos decir que el tipo de chico que tiene más probabilidad de éxito como una chica inteligente es el chico que es, digamos, sano e inocente, en cierto modo, ¿no? O sea, si eres naturalmente inocente y eres una especie de chico que no es de una mala vida y que tu Facebook y tu Instagram demuestran que eres un chico de buena vida, de buenas costumbres, de por sí tienes muchas probabilidades de éxito, ¿verdad? Claro, sí, tienes mucho. Es que es ya, si es tu manera de ser, si es tu completo yo, obviamente que a nosotras nos va a encantar eso, ¿no? A una chica tranquila e inteligente, porque hay chicas inteligentes que no son tranquilas, son de mente libre, entonces yo estoy hablando por mí, ¿no? Me considero alguien que... Y dijo, no voy a decir cómo soy cuando... Me considero un poco, este, más calmada, más pacífica, tranquila, entonces, que es atraída por chicos, aunque, no sé, sí, después van a saber un poco más de mí. Sí, ella va a abrir su canal, pero seguramente, y es más, en la descripción vamos a dejar su Instagram para que la puedan seguir y puedan ver un poco más de Yamin y puedan conocerla mejor también. Bueno, entonces, esos son los puntos chicos, yo en mi caso les podría aconsejar de que sean súper sinceros y que siempre tengan presente qué es lo que quieren y a qué van con esa chica, tanto sea para que hagan algo bueno o algo bueno. Entonces, las personas que son inocentes, no es que sean inocentes, sino que muestren una buena educación, que sean tranquilos, por más que también tengas intenciones no tan tranquilas con ellas, pero si les ponen que es tranquilo, igual tienes mucha probabilidad de éxito. Y si no eres tan tranquilo, pues no es tiempo, y tu interés es conseguir una chica que sea inteligente y tranquila, entonces es tiempo de enderezar un poco el camino y poco a poco trabajar en tu imagen de Instagram, de Facebook y mostrar que eres una persona tranquila. Y empezar a ser tranquilo para que poco a poco empieces a ser parte del estereotipo que una chica tranquila e inteligente busca en un hombre. Bien chicos, si les ha gustado el video, se suscriben y no se olviden de dejar sus comentarios, sus opiniones, si quieren que vuelva Yamin, escriban ahí sus comentarios para que esté más en el canal apoyando el contenido. Y ahora sí, nos despedimos con lo que todos queríamos ver, escenas de lesnudos. No va a ver, pero pongo memes ahí, pongo memes así, chicos. Chau. Esa parte la podemos editar con la vez, no en cierre, ¿no? Y listo. Bye bye, chicos. No se olviden de CD4. En... Es verdad. Es verdad. Eso no salió bien, ¿no? Ya, no salió bien. Lo sentimos. ¿Te has dado cuenta de que cuando es video, el Mario se leía y cuando es foto, el Mario se leía? Eso es lo que te digo, pues, ¿no? Pero se cumple para todos. Ya sé. Son como, eso es Toy History, maldita sea. Toy History. ¿Y yo qué dije? Toy History es... Ah, ¿cómo es? Toy History, dijiste. ¿Ya, enciendes? Y como... Y bueno, ya. Nos vemos en el próximo video. Chau, chicos. Otra vez estoy mirando acá, es acá. Bye, chicos.